Dioses de Eucariot, los héroes del futuro, saga batalla de las centurias, escenas nunca antes vistas, del combate entre el dios de la justicia y de las armas reales, Weapons, versus el androide super inteligente del imperio del mal, Mezalik, aquí, estos seres de luz, de gran poder cósmico, nos van a mostrar a los humanos, uno de los misterios más grandes, que nunca se han podido de velar, nos van a traer el gran honor de revelarnos los secretos acerca de la vida después de la muerte, que es lo que encontraremos una vez que desencarnemos de nuestros cuerpos, y a su vez, la gran verdad acerca de lo que significa la reencarnación y la connotación real de este concepto, tendremos el honor de poder atestiguar la realidad realidad real sobre estos temas, prepárense entonces para recibir este gran conocimiento. dioses de eucarit, escenas nunca vistas, directamente desde la saga batalla de las centurias, combate y el androide hipotecnológico del imperio del mal, Mezalik. Parte 1. Estas escenas secretas continúan desde aquel combate tan recordado entre el dios de las armas, armas weapons y el androide hipotecnológico del imperio del mal, Mezalik. Una vez que Mezalik había utilizado el poder de la ola cortante de las cuchillas de sus brazos contra weapons, había logrado vulnerar dios de la justicia dejándolo en el suelo tumbado con grandes heridas. La esposa humanoide de este androide, Damarina, se encontraba encerrada en una cámara de protección para estar a salvo de las explosiones nucleares de este combate. El podía poseer una esposa, porque había sido un humanoide antes de ser convertido en un androide super inteligente gracias a la marca del mal, que se había despertado en su ser. Desde aquí en adelante continúa, lo siguiente. Estoy herido. Tengo cortes en el cuerpo de no haber sido por la coraza de la justicia dorada del dios weapons. Habría sido cortajeado en pedazos. Este androide es ultrapoderoso y es muy letal. Está sediento de muerte y si no hago algo va a cortarme la cabeza sin dudarlo ni un segundo. Es un androide demasiado frío. No puedo descuidarme. Te cortaré en la cabeza, dios de la justicia, con las cuchillas de los brazos. He logrado agacharme. Casi me corta la cabeza. Si me hubiese agarrado con esas cuchillas hubiese estado perdido. Recibe los misiles nucleares, micromisiles, mortíferos de metal y misiles holográficos. Tiene su mano y empieza a tirar pequeños misiles holográficos. Son cientos de ellos que dispara contra mí. Maldición, tengo que poder protegerme. Utilizaré el hacha real de weapons. ¡Giro del hacha! Increíble, está desviando los misiles holográficos que se hacen físicos cuando están por llegar a su rival. Al hacer girar esa hacha inmensa los desvía. Y los arroja hacia el cielo del planeta Voltaria. Cada vez van más rápido estos misiles. Increíble. He logrado desviarlos. ¡Es ahora o nunca! ¡Corte del hacha! Llora, Marina. No puedo creerlo. Estoy encerrada en esta habitación por mi propia protección. Estoy viendo que ahora Weapons, el dios de la justicia, está atacando a Mark, a Metallic con sus hachas. Pero Metallic se defiende con las aspas cortantes que tiene en sus brazos. El que se despide, puede morir. Soy bastante rápido. Para ti, Weapons. ¡El tridente real! ¡Diamo, tu ben subsides! ¡Uni mecúe! ¡Dlega! ¡Dlega! ¡Con una gran velocidad! Está empezando a cortarme por todas partes con esas navajas con sus brazos. ¡Dlega! Misiles, holográficos mortales, tridente real, cúbreme, maldición, con esas armas logra desviar los misiles que lanzo contra él, y va a ser un hueco para golpearlo, no es ahora o nunca, va a saltar todo detrás mío, he caído detrás de él, ataque de los tridentes, suma maldito, está haciendo, se está contraatacando ahora a mi esposo, a Marco, pone sus golpes súper rápidos con su tridente real, he logrado tirarlo, debo atravesar su corazón de litio, con los tridentes ahora o nunca, no tengo de espaldas en el suelo, muere ojalá, no se ha dado vuelta, misiles destructor, me ha arrojado un misil inmenso, la explosión es nuclear y mi cuerpo arde, ¡qué calor! Te dije que no será fácil vencerme, maldito, ahora que se está acercando, debo hacer algo, debo sobreponerme a mi dolor, muere, ¡gran tridente! Cero grado en saltarle, el tridente en la pierna, ¡luce! ¡Relevación, levitación del cohete tecnológico de Metallic! Está empezando a levitar con el cohete que tiene en la espalda, esa turbina, dispara un fuego inflamable y se eleva varios metros hacia el cielo, misiles buscadores, se está tirando misiles que van a venir en mi dirección y van a buscarme hasta que me alcancen, son inteligentes, no debo dejar que me atrapen, si me atrapa uno de estos voy a volar en pedazos, lanzas holográficas de weapons, es increíble, weapons ahora desde su mano extendida, lanza, especie de, de alpones holográficos que se dirigen en dirección hacia Mark que está flotando en el cielo, una vez que se acercan a él, estas lanzas se hacen físicas, comienza a moverse en el aire con esa turbina, yo no puedo encontrarlo con estas lanzas, no, no, voy muy rápido para ti maldito, no, es ahora Lucas, cuidado Weppos, detrás de ti uno de los misiles buscadores, no lo has visto, maldita sea, ya, 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 Florip, lo has explotado, ya, 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 lanza a sonográfica, ya, 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 voy a llevarte conmigo, maldito, ya, 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 la pelestación impresionante, ha logrado bajar ahora Marga Metallica. ¡Mi cuerpo tiene muchas lanzas clavadas! ¡Maldita sea! ¡Selvenero de la justicia es poderoso! ¡Debo hacer un último esfuerzo! ¡Tridente! ¡Mortal! ¡Maldito Dios de la justicia! ¡Maldito Dios de la justicia! ¡Lo hice! ¡Me he ensaltado el tridente y lo he dejado clavado contra esa pared! ¡Que esté del lado de la cintura metálica electrónica que tiene! ¡Parece haberse apagado! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Mi cuerpo me arde! ¡Oh! ¡La marina que puedo hacer! ¡Huepons! ¡Hacia la izquierda tuya! ¡Hay un manantial del planeta Voltaria! ¡Un manantial de aguas grises! ¡Esa agua es súper congelada! ¡Arrójate ahí! ¡Y quizás quede arderte tanto esa herida! ¡Ah! 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 que tenía en mi corazón, gracias a María, weapons, estoy segura de que Mark no, no ha muerto, no vas a poder detenerlo por mucho tiempo, tiene un chip de navegación, de restauración, kinético, totalmente veloz, eso quiere decir que una vez que su memoria interna se apaga, tiene cientos de memorias que vuelven a conectarse a su cerebro electrónico y puede resurgir de cualquier tipo de ataques, va a ser solo una cuestión de minutos, ten cuidado con eso, estoy segura que no ha muerto después de ese ataque que le has propinado, si tú lo dices entonces tendré cuidado, antes que nada hay una cosa que quiero saber de a María, me han dicho de que Mark, el Dr. Alec, quien ahora está encerrado en ese cuerpo de androide, ha estado haciendo unos estudios hiper secretos que nunca ha develado a nadie y muchos de los científicos más grandes de la galaxia de Cerva Eucariot han estado buscando ese material que él tenía de estudio, pero lo ha ocultado, e incluso han intentado matarlo para obtener esta información, pero es una información hiper secreta, ¿es eso cierto? ¿qué sabes de eso? ¿y qué es lo que él estaba estudiando? ¿por qué querían matarlo? ¿por qué querían llegar hasta ese punto? ¿qué tipo de información había obtenido con los estudios que hizo? también voy a decírtelo, Weapons, porque tú eres un dios de la justicia y vienes a ayudarnos, pero es algo que solamente yo sé por haber sido su esposa, pero nunca se lo he revelado a nadie, pero en ti confío, voy a decírtelo solamente a ti, serás el único en saberlo aparte de mí y de Mark, mi esposo, dime, Mark ha estado trabajando por muchos años en un proyecto secreto, en una cámara denominada la Cámara Kremsler, Cámara Kremsler, ¿y para qué sirve la Cámara Kremsler? La Cámara Kremsler es una cámara especial que tiene electricidad voltariana, la electricidad de este planeta combinada con el cerebro de los humanoides y de los humanos, y de cualquier persona que habite Eukaryot, permite que pueda obtener imágenes concretas de lo que el cerebro puede observar, de lo que puede observar la mente de la persona en el momento que su corazón deja de latir, o que deja de funcionar el mismo, se dice que la electricidad de voltaria se combina con las materias del espíritu, y de esta forma, ¿de esta forma qué?, logró ver a través de una pantalla, qué es lo que sucedía con mucha gente que había caído herida de las guerras, y estaba a punto de morir en sus instantes, finales de la desencarnación, la Cámara pudo ver qué es lo que hay más allá de la muerte misma, ¿qué?, debe ser una broma lo que me estás diciendo Damarina, ¿cómo es posible que haya creado una tecnología semejante?, una Cámara que se conecta con el espíritu, una energía que ha puesto en las cámaras, para que él pueda observar en una pantalla qué es lo que la persona que ha fallecido, está viendo en su entrada a otro plano o al otro mundo, no puede ser verdad, con razón, los otros científicos querían esa información, así es Weapons, mi marido, tiene ese proyecto secreto llamado el proyecto Kremsler, de la vida después de la muerte, en una computadora a fase radial, que está, detrás de aquel portal electrónico, hay un portal electrónico inmenso de un acero infranqueable allá, dice el proyecto secreto, sí lo estoy viendo, allí es donde está la computadora Kremsler, y allí tiene todas las imágenes que ha obtenido, sobre las personas que han muerto y lo que han visto, y lo que ha sucedido con sus espíritus una vez que han muerto, no puede ser posible, entonces es verdad ese proyecto, sí, solamente hay que lograr ingresar a través de ese portón, que tiene una clave de seguridad que solamente él y yo sabemos, yo puedo darte esa clave, pero deberás apresurarte si quieres tener acceso a esos secretos, antes de que despierte él, está empezando a moverse, maldición, o entonces, debes darme la clave, esto es importante Damarina, necesito saber esa información, está bien Weapons, voy a dártela, la clave es BRK99 Mariposa 7, BRK99 Mariposa 7, en el lector de voz debes otorgarla allí, muéstrala, y enciende rápidamente, la cámara Kremsler, y la computadora Kremsler, es una tecnología altamente elevada que obedecerá tu voz, reconoce la voz de aquel que sabe dar la contraseña, y allí podrás verlo todo, dime una cosa, puedes adelantarme algo, sobre que es lo que han logrado ver, esas cámaras Kremsler que ha inventado, Mark, lo único que te puedo decir es, que es algo que, te va a cambiar la vida por completo, una vez que yo he visto esa información, mi vida ha cambiado, mi visión del universo, y de las cosas ha cambiado, no vas a creerlo hasta que lo veas, no puedo adelantarte nada, pero lo que si te digo, debes prepararte, porque no es nada de lo que has creído toda tu vida, y nada de lo que te han enseñado, apresúrate, por supuesto que quiero saberlo, voy a dar a una clave, clave reconocida, portal abriéndose, bienvenido al proyecto secreto Kremsler Dr. Alec, ingreso permitido, la computadora cree que soy el Dr. Alec, que soy Mark, voy a ingresar, ¿dónde está esa computadora? allí está Weapons, mirada enfrente tuyo, es impresionante, es una pantalla inmensa, estos botones son muy raros, enciéndete computadora Kremsler, o a la orden Dr. Alec, ¿estoy listo? si, no puedo creerlo, llega un momento de ver, que tipo de estudios ha hecho este hombre, ven hijo, cierre, que tipo de estudios ha hecho este hombre, que tipo de estudios ha hecho este hombre, que tipo de estudios ha hecho este hombre, que tipo de estudios ha hecho este hombre,